Chuck Schumer dará todo su apoyo al plan de estímulos. Y sin imaginarse, el líder demócrata también recibió una carta que solicita su ayuda para apoyar a Trump. ¿Quién le pidió ayuda? ¿Qué dijo Schumer de los estímulos? Si desea saber todos los detalles de esta noticia, no se pierda este video. ¡Bienvenidos! Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Mundo Negocios. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Ramírez. Soy profesional y experto en preparación de impuestos individuales y de negocios. En este canal usted encontrará toda clase de videos relacionados al tema tributario y económico. Y lo mejor de todo es que también encontrará las mejores estrategias para planificar, entender todo lo referente a las declaraciones de impuestos. Si usted es nuevo en este canal, no se olvide en suscribirse y de presionar la campana de notificaciones para que, de esta forma, YouTube le pueda notificar cuando exista un nuevo material. Y si usted disfruta del contenido de este video, presione el botón me gusta y no se olvide de dejarme su comentario. Recuerde, nada de lo que se expresa en este video debe interpretarse como legal o como consejo financiero. Yo proporciono esta información para fines educativos. Y si usted desea obtener nuestra ayuda sobre un caso puntual, puede contactarme. Toda esta información está en la descripción de este video. Aquí comenzamos. Chuck Schumer afirmó que tomará su primera prioridad a aprobar el proyecto de ley para el coronavirus de 1.9 billones de dólares del presidente electo Joe Biden. El líder demócrata planea apoyar al 100% a Joe Biden con su plan de rescate estadounidense. Se planea que un billón de este dinero se reservará para ayudar a las familias estadounidenses en forma de una nueva ronda de estímulo de 1,400 dólares adicionales por adulto. Este paquete proporcionaría 350 mil millones en ayuda directa a los gobiernos estatales y locales con problemas de liquidez por la crisis. Si usted quiere saber más detalle de este estímulo, aquí le dejo el link del video donde hablo sobre ese tema. No se olvide, aquí abajo. Por su parte, Schumer comentó que quiere ayudar a los condados, ciudades, pueblos y aldeas suburbanas que más están sufriendo por no tener empleo. Toda esa gente desempleada, toda esa gente que no accede a la ayuda. El líder demócrata dijo, la fórmula que ayude a elaborar hace que la mitad del dinero vaya al Estado y la otra mitad vaya directamente a las localidades. También el líder de la minoría del Senado expresó que desea que el proyecto de ley tenga una sesión de ayuda para los dueños de restaurantes o locales cuyos negocios están en peligro de cerrar debido a la pandemia. Otra prioridad anticipada para Schumer y Biden es eliminar algunos cambios en la ley fiscal de 2017. Aprobada por los republicanos en el Congreso y difundida por el presidente Trump. Tax cut, job acts. Schumer dijo que se centrará en eliminar el límite de 10 mil dólares que limita la cantidad de impuestos estatales y locales que los contribuyentes pueden deducir de sus declaraciones de impuestos federales. El líder demócrata dijo que esta limitación perjudicó de manera desproporcionada a los residentes de los estados con altos impuestos como Nevada, Nueva York, que pagan más al gobierno federal de lo que reciben en concepto de ayuda federal. Por otro lado, Chuck Schumer recibió una carta de parte del senador Lindsey Graham en donde le pide comedidamente que apoye una votación para desestimar el artículo de la Cámara de Juicio Político contra el presidente Donald Trump por un cargo de incitación a la violencia. Graham escribió, retrasaremos indefinidamente, sino para siempre. La curación de esta gran nación, si hacemos lo contrario, también recalcó, nuestra obligación con las personas que representamos es clara. La historia nos juzgará con dureza como debería, si no estamos a la altura de este momento histórico de nuestra historia. Como era de imaginarse, la carta no termina ahí. Graham continúa diciéndole a Schumer, en su primer acto como líder de la mayoría, que va a ser, en lugar de comenzar, la curación nacional que el país anhela tan desesperadamente, busca venganza y represalia política. El argumento en que se basa Graham para defender este acto, en el que la Constitución deja un claro que el poder de juicio político del Congreso es proteger a la nación contra el daño de un presidente en ejercicio. En su carta a Schumer, Graham advirtió al líder demócrata que continuar con este espectáculo del juicio político a un expresidente es tan imprudente como inconstitucional. Graham también apeló a sus colegas republicanos como un último acto de ayuda. El senador, en una entrevista dada a la cadena de noticias Fox News, señaló este suceso como un juicio político inconstitucional en donde dijo que este hecho destruiría al partido. Para terminar su entrevista, en el mismo medio desafió a Biden a ponerle fin a la búsqueda de convicciones de su partido. Esta carta llegó en medio de la espera del Senado por el artículo de juicio político que aprobó la Cámara con el apoyo de 10 republicanos la semana pasada, para ser transmitido al Congreso. Ahora solo queda esperar que Joe Biden tome juramento como presidente el día miércoles de esta semana, para saber qué ocurrirá. Gracias a todos ustedes por ver este video. Gracias por permitirme ser su fuente de información. Para mí es realmente un gusto ser su fuente confiable, ya que a través de estos videos espero poder informarle de mejor manera sobre lo que sucede en nuestro país. No se olvide, síganos en este video, suscríbase al canal, dele un me gusta y active la campana de notificaciones. Y finalmente, visite mi página web, que esta se encuentra en la descripción del video. Así usted podrá informarse de lo que hacemos, de nuestro trabajo y de nuestros servicios. Recuerde que si usted tiene un negocio, nosotros estamos listos para servirle en el asunto contable y tributario. Con gusto podemos agendar una reunión virtual para asesorarle de la mejor manera. Bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!